Música Después de pasar varios días en el camping municipal de Andolucas, ir al sitio arqueológico de Huayco y conocer toda la quebrada de San Blas de los Auces, decidimos irnos a Catamarca para conocer Pomano, un lugar que muchos nos habían nombrado y hasta ahora no lo conocíamos, y también para escaparle un poco a la ola polar que nos tocó. Música Wow, esas garras ahí. Algún día tenemos que ver, una vez de tanto viajar. Ya tenemos cuánto. Con los perros es muy difícil. Más de 100.000 kilómetros para Argentina. Siete años viajando, o ocho. Con este amiguito. Amiguita, te estás jugando bien. Me la di bien, Che. Me da el limón acá a la izquierda. Si. Lindo, eh. Mirá esto. Casa fundada en 1927. Y bueno, acá estamos. En la plaza de Pomán. Por allá está la iglesia. Se ve la sierra. Se escuchan los pajaritos. Muy linda plaza. Muy limpita. Muy prolijita. Feliz de estar por acá. Está fresquito igual, pero bueno. Un frío aceptable. Ahí Rocío estaba calentando unos mates. En la master. Y vamos a ver dónde dormimos. A ver si encontramos algún lugar lindo, agradable. Vamos a venir por acá si les muestro a la iglesia. Ahí vinimos a ver el río. A tomar unos matecitos. Y a disfrutar de la tarde. Pero bueno, todavía tenemos que buscar dónde dormir. Cómo baja el agua de allá, eh. Allá donde se ve la casita verde. Es el balneario que la última crecida se llevó todo. Mesas, sillas, asadores. Todo. Luminaria. No quedó nada. Música Y bueno, nos vinimos al parque de la ciudad. Así se llama. Acá en Pomam. Allá tenemos el cartel. La gente de tránsito nos recomendó que vengamos acá. Así que después del río, vinimos para estos lados. Por allá hay unos baños públicos. Que no sé si estarán abiertos de día. Ahora están cerrados. Pero bueno, acá tenemos agua potable. Y parece seguro. Ahí quedó la master. La subimos a un taquito de madera y una piedra para que quede derecha. Y en el río agarramos una piedra y abocé todo el desagüe de la ducha. Esperemos que mañana lo pueda arreglar un poquito. Porque agarré justo donde le pusimos el suncho metálico y me quedó medio que me baila. Así que mañana vamos a tener que laburar un poquito. Pero bueno. Acá estamos. Atardecer de lujo. La sierra allá al fondo. Vamos a dormir acá. Ahí está Ro. Poniendo las cortinas. Esto está buenísimo. Re prolijo. Re limpito. Impecable. No sé qué será. Bien cada lugar. Porque acá se ven mesas. Allá hay juegos. Más allá a lo lejos veo un dinosaurio. Un cóndor, un águila, algo así. Acá tenemos una estatua. Pero muy, muy, muy lindo. Y acá estamos en Pomán. Haciendo polenta. Con tuco salchichita. Y le vamos a poner queso cremoso también. Un espectáculo. Ya está, ¿no? Buen día. Lo sigo trabajando, no se la pierdan. Me ayuda a mí que soy medio manquito. Acá estamos con la herramienta. Tratando de arreglar acá abajo. Que abollamos un bidón. De los desagües. Y se nos aflojó la llave de paso. Pierde para todos lados. Así que allá tenemos. El bidón. Soleándose. Para ver si le podemos pegar bien la. La llave de paso de vuelta. Ya está. Pero bueno. Lo tomamos con calma, ¿no? Acá me quedo. Es parte, parte del viaje. Y de llevar la casa encima. Como uno tiene problemas en la casa, nosotros también. Así que acá estamos. Metiéndole. Ahí Rocío está limpiando la rosca. A ver si le podemos inventar algo provisorio para siempre. ¿Cómo andan amigos? Acá estamos. En Pomán. Me puse las gafas porque ando medio encandilado para el video. Pero bueno. Acá estamos. Arreglamos ahí el desagüe de la ducha. Como vieron ayer. Agarramos una piedra. Lo abollamos. Se aflojó la llave de paso. Así que hoy, bueno. Usamos la mañana para arreglar eso. Por suerte lo arreglamos nosotros. Con herramientas. Con tornillos que teníamos. La llave de paso la sacamos. La volvimos a poner. Y bueno. Parece que quedó todo bien. Ahora vamos a ver si comemos alguna pavadita. Capaz que nos damos una ducha más tarde. Vamos a ir a dar una vueltita. Pero seguimos por acá. El día espectacular. El parque este está buenísimo. Tiene agua. Baños. Y no mucho más. Pero tampoco. Tampoco es que necesitemos mucho. Así que. Como nos dio permiso la gente de tránsito. Acá. Por ahí nos volvemos a quedar hoy. O vamos a ver. Qué hacemos. Tenemos que ir a hacer unas compras. Al pueblo. Y por ahí vamos un ratito al río. No sé. No sé qué haremos. Pero acá estamos. Tranquilos. Ahí me estoy tomando los mates. Ya. Ya quedó todo listo en la master. Así que. Contentos. El viaje. Continúa. Y bueno. Siempre. Alguna cosita pasa. No todos los días. Son de. Turismo. De disfrute. Muchos días. Muchos días. Nosotros. También. Trabajamos. Vendemos aumerios. Que eso es lo que nos da. Un sustento. Aparte. Bueno. De un. Pequeño ahorro. Que siempre. Tratamos de. De salir. Al principio. Con un ahorro. Pero bueno. Los aumerios. Son los que. Lo que nos sirve. Para batallar. Así que. Contentos. Con. Estar de vuelta. En provincia. De Catamarca. Y bueno. Vamos a hacer. Un omelette. Para cada uno. Para engañar el estomago. Ve como sale. Con quesito. Orégano. Sal. Y pimienta. Eh. Bastante bien eh. Esto es bueno. Un abrigo. Donde hay hambre. Ja ja ja. La sartén. Digamos que no es la mejor. Pero no. La odiamos, pero la queremos. Es lo que tenemos. ¡Alto. Mellette. Lista. Vamos a. Salimos a caminar un poquito Con la idea de llegar allá arriba Pero más que nada para ver el paisaje Hola amigos, ¿cómo andan? Acá estamos re contentos en la plaza de Pomam Tomando unos matecitos, recién vendimos unos ahumerios Eso iba a contar yo, que salimos a caminar por el pueblo Vendimos un montón El pueblo re barato Para consumir así el mercado Así que hoy nos vamos a dar un gustito Como está pasando bastante seguido últimamente Así que nos compramos ahí para hacer una churrasqueada Y bueno, hoy encima un sol bárbaro No sé si se nota mi cara, ya estoy muerto de sol Vamos a volver al parque de la ciudad A ver si nos damos una ducha hoy Que bueno, ya como vieron quedó arreglado el bidón Pero tuvimos que pegarla ya de paso Así que no nos quisimos bañar antes por eso Pero bueno, disfrutando del día Disfrutando de la plaza, disfrutando de la gente Toda re amable Ay sí De no sé, le preguntamos a 20, 25 personas Para venderle y casi todas nos compraron Al menos un paquetito Y la que pudo nos compró 5 Así que re chochos, re felices Porque bueno, ya los que no conocen Saben que el saumerio nos sirve para ir remándola en el viaje Y bueno, ahí estamos, contentos Y encima ahora nos vamos a ir a bañar Y a comer re bien antes de ir a dormir ¿Qué más podemos pedir? No, nada más Estamos de 10 ahí en el parque de la ciudad Me falta que Rocío me pase un mate y listo No puedo, che, tiraba Nos comimos un alfajorcito recién Alfajor, yogur Y bueno, hay que, si no como, muero Es un nene, es un nene Y llegamos nomás de vuelta Al parque de la ciudad Hoy nos acomodamos en otro sector Dice Roque le vamos a hacer frente al frío Y nos vamos a bochar ahora Sí, son más ganas las que tengo de bañarme Los pelos duros que tenemos Tenés iba a decir, pero Yo porque me vi los míos antes Te voy a empezar a grabar yo Hoy fui a vender saumerio con gorra Porque no me he pedido a peinar Eso queda, dos días no nos bañamos Sí, bueno, pero Hizo calor, transpiramos, hizo frío Caminamos Hoy subimos al cerro, como vieron Pero miren lo que es este atardecer Un espectáculo ¿Vos viste? Sí, vamos Luca está... Casi el Luca Y bueno Vamos a arrancar viaje Ahora yo también amo Pumán Ya arreglamos los desagües Cargamos agüita potable acá en el parque Y nos vamos por unos pueblos que hay por acá Que se va todo por asfalto Nos dijeron A Colana Mucín Mischango Saugil Creo, si no me equivoco Y no me falla la memoria Vamos a ver cómo nos va Hasta dónde llegamos Es todo cerquita Igual Colana está acá A 13 kilómetros al norte De Pumán Y ahí vamos Un día hermoso hoy 17 grados Que para el frío que veníamos teniendo Hoy estamos de remera Va, yo estoy de remera Y chalequito Acá llegamos nuevamente a la plaza Y en el semáforo hay que doblar a la izquierda Bien organizado Como todo pueblo catamarqueño Tierra de agricultores Es todo Nogales Por todos lados Por lo menos yo lo que identifico es eso No sé Qué más se plantará en la zona Allá va la ruta para allá arriba ¿La ves allá atrás? Sí A ver, zapá Por dónde va Sí, también toda la arboleda que hay Hay pinos Nogales Álamo Está muy, muy bueno Hoy en el parque de la ciudad Ahí en Pumán Había como torneo de fútbol Algo así Una cancha espectacular Yo con 36 años Nunca en mi pueblo Tuvimos una cancha así Por lo menos Municipal Ahora hay pero Privada Claro Hay que alquilarla, pagar Toda la ruta va así Entre los pueblos, casas Las casitas con las huertas Acá hay una panadería ¿Compramos pan? Sí Usted va a decir así Nosotros con pan Somos felices Pan, queso y tomate Como dijo nuestro amigo Juan Juancito rey de Arito Ah, macanudísimo Ahí la tenemos a Rob Media contenta Me parece Siempre contenta Con algo bien En la panadería Se habían quedado sin pan Pero miren Medio docenito de facturas Miren la pinza 1500 pesos Un paquete y medio de saumelio Vamos Gatamarca Bueno, ya puedo Entrale, entrale Bueno, ahí venimos Acá tenemos que cruzar un río El camino está medio grado Para hacerlo despacito Me parece que va Acá el agua viene medio sucia Hay una mina Acá cerca Bueno, estamos pasando por Rincón Llegando O llegando No sé El camino Un paisaje bárbaro Veo Bastante polvo Pero está lindo Recomendable Acá En Mis Chango No había prácticamente nada Y acá Rincón No sabemos Toda la gallina Ahí hay Y la subo para el pisote No Por ahí Ahí te corre Se va yendo el sol Se va yendo el día Ya son las 7 casi Ahí encontramos un lugarcito Como para poder parar Una virgen Que había un tamo corriente Pero Por ahí está fresco Acá la noche Estamos medio arriba Vamos a seguir un poquito A ver si Si encontramos algo mejor Y bueno Acá en Rincón Dejamos el ripio Empezó el asfalto Y tenemos Más o menos 15 kilómetros Hasta la ruta 46 Que es la que habíamos agarrado Cuando salimos A Inbogasta Que va Andalgalá Ahí Sobre la ruta Me parece que está Saugil O no me acuerdo Bien el nombre Y bueno Ahí vamos No sé si se ve mucho El video Con el de Atardecer Está lindo Igual Sí, está lindo Lindo Saugil Lindo ¿Qué andas? ¿Tenés frío? Más cansancio que frío, me mató el camino de hoy que me mató el sol. Después de unos cuantos días de frío, hoy tuvimos el sol desde las 10 de la mañana a tarde. Desde la tarde. Sí, nos ponemos la mano fría en la cara y es un alivio. Ahí estamos acá en Saugil, en la plaza, está muy lindo, muy tranquilo, pero me parece que vamos a tomarnos mate y salimos para Andalgalá. Tenemos un poni ahí. En Andalgalá tenemos la YPF con duchas re baratas que nos dejan dormir, nos dan toma corriente. Es un pueblo amigable para nosotros, para vender nuestras cosas. La gente también amable. El año pasado nos fue re contra, re bien, nos colaboró todo el mundo. Y además para llegar cansado también me tienta, por lo menos a mí, que está el comedor ahí frente a la plaza, San Cayetano creo que se llamaba. Sí, San Cayetano. Que comíamos re barato. Espero que esté. No, porque con estos días de cansancio la verdad que está bueno por ahí llegar y poder dormir. Como mucho miraremos si nos podemos dar una ducha en la YPF. Acá estuvimos esperando que los perros coman. Falta la rita nomás porque los demás ya se fueron a dormir. Pero bueno, tenemos 70, 70, 75 hasta Andalgalá. Pero por una ruta impecable, así que seguramente sigamos viaje. No hace tanto frío hoy igual. No, está bastante bien. Hoy yo estoy con soquetes. Ah, mira. Si seguís con soquetes estás loco. La plaza, miren, hermosa. Tranquila. Son casi las 8 de la noche. Nenes dando vueltas. Gente. Buen día, amigos. Acá estamos tomando unos mates. De mates, eh. Al solcito. Frente a la YPF de Andalgalá. Anoche comimos muy bien ahí en el centro. Y nos venimos a dormir acá que está re tranquilo. Ahí abajo tenemos una canillita con agua. Y a la noche tenemos un tomacorriente también. Que mucho, ni lo usamos anoche, no lo necesitamos. Pero les paso la información. Acá hay un playón. Donde duermen. Anoche había otro motorhome, un camionero. Y está re lindo el día. Hoy capaz que lo vamos a pasar por acá. Vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, dormimos bien. Estamos re tranquilos. La YPF está re buena. Las duchas, de 200 pesos que estaban el año pasado, este año están mil. No digo que no esté para pagarlo mil, pero bueno. Se quintuplicó el precio, para que sea una idea. Igual ya estamos acostumbrados. El combustible lo estamos pagando más de tres veces más que el año pasado. Así que bueno. Ya estamos medio resignados con el tema de los aumentos. Madurar es para frutas, dicen. ¿Cuántos cumpliste este año? El ilio... El ilio... El ilio... Camping la toma. De Andalgalá con hamacas. Venimos a ver el camping de la toma. Está medio sin servicio. Lo atienden. Lo atienden en temporada nomás. Está muy lindo. Y tiene juego para chicos O grandes Y bueno Llegamos al río Decí que habíamos programado Todo para Llevar a lavar ropa Un lavadero en el Andalgalá Y ahora nos vinimos a tomar unos mate Nada más, pero Aunque no tenga servicio Esto para nosotros está ideal o no? Sí, está muy lindo ¿Cómo andan amigos? Acá seguimos en Andalgalá La verdad que conocemos un montón Y por una cuestión de economía y todo Pensábamos no turistear mucho Estuvimos trabajando Generando ahí algunos ingresos Y gastando lo menos posible Estábamos hoy Ahí en la YPF Donde dormimos Preparando todo para salir Y llegó una pareja Seguidores de Facebook Que se nos puso a hablar Y nos invitaron a venir a este lugar A Tatul Que es un cerro ancestral Recién llegamos Los estamos esperando a ellos Que también muy amablemente Ana y el marido Nos ofrecieron De llevarnos la ropa nuestra Para lavar a su casa Así que posiblemente Hoy ni siquiera salgamos para Belén Como estaba planeado Pero bueno, acá estamos Un día hermoso Hace 19 grados Ya me estoy por sacar del abrigo Porque el solcito te mata Así que bueno Acá estamos Vamos a ver Que podemos conocer por acá Hay un paisaje hermoso Unas sierras espectaculares Así que bueno Sorprendido Por el cariño De los seguidores Que bueno Nos encontraron ahí En la YPF Vinieron a charlar Y no sé cómo salió El tema de la ropa Pero bueno Nos ofrecieron Lavarnos la ropa En su casa Que tienen lavar ropa Así que bueno Esperándolos a ellos Y viendo que Que hacemos más tarde Bueno Acá estamos Ya llegaron los chicos Estamos secando la ropa Estamos comiendo unas nueces Que nos convidaron Esperan una reserva De 8 personas Acá para Para la caminata Al cerro Tatul Muy lindo Muy tranquilo Muy amable Los chicos Vamos 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 Música Bueno, acá estamos Tomando los mates Comiendo Membrillito casero Mirando la sierra Ahora vino gente A visitar Por ahí vamos a ir a caminar al cerro Música 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 Significa siempre libre Para que lo tengan en cuenta Bueno, ahora van a buscar una piedrita la que más les guste afuera del círculo Así la ponemos en la pacheta Bueno, lo que más les guste Miren, pueden observar el paisaje acá de otra vista, espectacular Puede también ver hasta el ingreso de Andalgara Ah, claro En el cielo, en la Vía Láctea Que la vemos de este a oeste Pensábamos ponerla ahí a las esculturas Pero no queríamos desperdiciar aquel paisaje Así que decidimos ponerla de este lado En la Vía Láctea aparecen de la misma ubicación que la tenemos acá Los pueblos andinos En su observación del cielo Descubrieron que las manchas oscuras Se podía observar Un pastor levantando los brazos Se dice que no es hombre, es mujer Porque las mujeres son las dueñas de los rebaños Los hombres son las que las cuidan y las alimentan Ahí tenemos un zojito Este zojito pícaro la quiere comer a la llama La llama en el cielo aparece como que está mamando Esta es su cría Y la llama Esta llama es la que nos Es muy sagrada porque proporciona transporte Y también abrigo Y son así como con nosotros en la actualidad Son los perros De esta manera las cuidaban ellas A las llamas Y las siguen cuidando También baja todas las noches La creencia que baja todas las noches a tomar agua De los ríos y de los mares Para cuidarnos lo que son las inundaciones Acá nos faltan otras Otras esculturas Diría la perdiz Que la perdiz en el cielo parece como que está con las patitas para arriba Ya les voy a mostrar un video para que lo entiendan Después sigue el sapo Que el sapo anuncia las lluvias La perdiz lo quiere comer al sapo Al lado de la perdiz tenemos la Cruz del Sur Todas estas constelaciones están en la Vía Láctea Son de mentiras Bueno, pues sí Que el sapo anuncia Y los sancion metros bueno amigos con esto nos vamos a despedir hasta el próximo vídeo y como siempre muy agradecidos por lo que nos vean y si les gusta y todo eso nos pone muy contentos queríamos agradecerle a los que siempre están empezando por la familia por mi mamá nora mi papá marcelo mi suegro jorge y todos los que nos ven y bueno también alberto de los llans que siempre que puede nos manda un mensajito enviándonos cariño alberto digas que nos comenta todos los vídeos y ese cariño es el que más se siente y también un saludo muy especial a ángel que no lo conocemos pero siempre está ahí aportando un granito de arena que nos ayuda mucho a nuestra economía yo sé que nosotros no somos muy pedigüeños pero si somos agradecidos así que esto va para todos ustedes muchas gracias y los esperamos el vídeo que viene bueno ya saben que la cámara no es lo nuestro me da mucha vergüenza hablar y más estar agradeciendo me pongo nervioso pero también quiero agradecer a una persona muy importante para mí que la quiero un montón y es mi ídola que es mi abuela que siempre nos ve y es una de las personas que más estaríamos en viaje así que este vídeo también es para él muchas gracias y bueno nos vemos en el próximo vídeo ahora sí y